Señores, querían ustedes alegría intensiva, pues bien, la traen Silvina, Irene y Luciana. Bienvenida a Sandino y el País. Y giraba en dos ruedas y giraba por el aire solo. Vi algo lindo, vi. Vi algo lindo, vi. Vi una sala llena de colchones, parecía un palacio. Vi algo lindo, vi. Ella lo vio y solo vi algo lindo, vi. Vi una nena que espiaba. ¿Dónde? Debajo de la sábana. Ay, yo bonito la niña. Vi algo lindo, vi. Vi, vi algo lindo, vi. Vi una señora que decía en perfecto castellano, adelante su turno, familia gorostiaca. Ay, yo la vi, señora. Vi algo lindo, vi. Él lo vio y solo vi. Vi algo lindo, vi. Vi una familia de Jujuy y otra de Catamarca. Vi algo lindo, vi. Vi algo lindo, vi. Vi un nene que jugaba con dos ruedas. No, 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 yo vi también. No, yo lo vi. ¿Cuántas cosas viste vos? Yo vi como 800. Yo vi un montón también. Yo 10. Y vos, ¿qué viste? Un montonazo de cosas, ¿eh? Felicitaciones y gracias a las chicas de Alegría Intensiva.